Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo al ciclo de exposiciones. En el día de hoy va a haber seis exposiciones. La primera, la invito a pasar, ya están las chicas sentadas, Marcela Crave y la profesora Carolina Sufich. El tema, la lucha social. Marcela Crave es integrante de la Asamblea por Chilecito y la profesora Carolina Sufich es integrante por la Asamblea de Famatina. Les explico brevemente cómo se va a desarrollar las ponencias. Van a exponer aproximadamente entre 15 y 20 minutos y dentro de esto, ustedes mientras ellas están exponiendo, el que quiera hacer una pregunta levanta la mano. Hay chicos estudiantes que colaboran también con este evento. Les va a acercar una tarjeta en la cual ustedes van a poder escribir las preguntas que posteriormente les vamos a leer nosotros a los disertantes para que ellos puedan contestar. Así que bueno, muchas gracias y los dejo en compañía de los expositores. Buenas tardes a todos. Es un enorme placer compartir este ámbito y esta apertura de una jornada bastante dinámica, diríamos nosotros. Yo vengo desde la Asamblea de Famatina a transmitirles directamente lo que ha sido nuestra lucha, nuestro comienzo, nuestro estar y lo que será el futuro de esta resistencia a un concepto que nos gustaría dejar claro desde un principio que es la lucha en contra de la mega minería. Cuando nosotros hablamos de actividad minera es una cuestión bastante amplia y una situación a debatir la actividad minera porque contempla muchas actividades y un desarrollo que se puede dar a nivel local. Nosotros desde Famatina con el acompañamiento de las distintas asambleas y de muchísimos argentinos que se han sumado a esta lucha siempre hemos trabajado el concepto desde oponernos a los megaproyectos mineros que bastante malas experiencias nos han dejado y la última muy clara hace ocho meses en Hachal en la provincia de San Juan. Yo creo que o creemos que lo que hemos venido contándole a la gente y aprendiendo de esta actividad mega minera durante estos diez años nos ha dado la razón. Lamentablemente con una situación irreversible en esta localidad vecina y también tenemos muchos antecedentes de lo que ha dejado esta actividad en la provincia vecina de Catamarca. Así que quede claro que nuestra resistencia es en contra de la mega minería contaminante. Actividad que no tiene un precedente a nivel mundial de que no haya contaminado. Cuando hablamos del conocimiento que nosotros traemos como asamblea es el conocimiento de la defensa de lo nuestro, de la defensa de nuestros recursos, de la defensa del agua de todos los riojanos, de la defensa de la dignidad de la dignidad de un pueblo que decidió de qué manera quiere vivir y de qué manera quiere desarrollarse. Nosotros cuando comenzamos esto hace diez años comenzamos con una multinacional y la multinacional más grande del mundo que es Bajigol instalada en nuestros sellos. No con el nombre de Bajigol por supuesto, sino con una subsidiaria. En ningún momento tuvieron la consideración de contarle al pueblo qué es lo que estaban haciendo o qué es lo que pretendían hacer. La complicidad del gobierno de turno permitió y desató un gran conflicto en la localidad de Famatina porque nunca pensaron que unos pueblerinos, esos pobrecitos que vivían ahí a la vera de la montaña, iban a comenzar a averiguar de qué se trataban estos megaproyectos. Entonces llegó la gente de minería, de medio ambiente, que era todo lo mismo, estaban todos en la misma secretaría a convencernos un buen día, a convencernos de que este era el desarrollo, de que esta era la única posibilidad y la única alternativa de que progresemos. Y la verdad que se dieron con gente común, con vecinos que nos estábamos comenzando a informar, estábamos aprendiendo, estábamos visitando lugares cercanos a donde la mega minería había hecho los desastres que hizo. fuimos aprendiendo, íbamos a San Juan, íbamos a Catamarca, viajamos hasta Esquel, fuimos aprendiendo con la ayuda y la colaboración de todos. En el transcurso de este aprender, nos colocaron en diferentes situaciones. La clase política se encargó de desacreditarnos permanentemente, se encargó de hacernos sentir que nuestro conocimiento al no ser científico no era válido, porque no éramos profesionales en la materia, pero sí éramos profesionales en saber cómo queríamos vivir. Sí nos dábamos cuenta que en Catamarca y en San Juan faltaba el agua. Sí aprendimos de causas penales, 10 causas penales, 11 causas penales, 9 causas penales, por defender esto. Sí aprendimos a tirarnos debajo de un camión para que no suban a la montaña. Sí aprendimos a bloquear un camino. Pero también aprendimos de conocimientos científicos sin obtener un título universitario. Mucho tiempo estuvimos esperando que las universidades abriesen sus puertas y nos permitan debatir, cosa que no hicieron porque recibían fondos de las mineras para que los informes de impacto ambiental den favorables a las mineras y no a la actividad nociva que se iba a realizar. Entonces, ese es el conocimiento que nosotros podemos transmitir. La experiencia de la clase política, desesperada por seguir robando, desesperada por seguir robando, cómplice, absolutamente cómplice, de las golpizas al pueblo de Famatina, de la desacreditación de la gente de Famatina, del descreimiento de la palabra y de la voluntad de la comunidad. Desoír al pueblo permanentemente. Entonces, nosotros este camino lo desandamos con muchas tristezas, pero también con muchas alegrías, porque jamás hemos mentido. Jamás nadie nos ha pagado un centavo para defender con el amor que lo hemos hecho a esto. Nosotros hemos comenzado con un discurso hace diez años y seguimos con lo mismo porque consideramos que en este país nada ha cambiado. Esta provincia sigue siendo gobernada por el peor cretino que nos ha tocado, que es el señor Luis B. Herrera y toda la compañía que tiene. Consideramos que nosotros como comunidad no podemos enajenar en los políticos de turno el destino de nosotros y de las generaciones futuras. Nosotros desde Famatina creemos en el sueño que decía recién el rector de no solo pensar en nuestro hoy, sino en que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en un ambiente lindo, bonito, que se puedan levantar cada mañana y mirar a ese Famatina, que no es poca cosa. Pero eso implica mucho sufrimiento, mucho silencio de los que por ahí están acompañándonos, pero es más fácil callarse. Es más fácil dejar que esas tres locas chuchudas y teñidas, como nos decía el señor gobernador, se tiren debajo de un camión y se hagan las víctimas. Nunca quisimos estar en este papel, no es lindo. No es lindo ser descalificado permanentemente, pero es preferible eso antes de la complicidad, del silencio y de la indiferencia que mucha gente ha tenido con esto. ¿Se cumplió el tiempo? Ah, perdón. Así que espero que los chicos que se están formando en esta casa de estudio no salgan con una mentalidad de responder a un gobierno de turno o a una empresa multinacional o nacional donde solo cuide el desarrollo. Yo quisiera que todos reveamos el concepto de desarrollo sustentable. Es una frase muy bonita de decir. Suena hermoso, cuidado del medio ambiente, desarrollo sustentable, desarrollo de las economías regionales. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo nos podemos desarrollar y desarrollar y desarrollar y cuidar el ambiente? Por ahí suena hasta contradictorio. La actividad mega minera en los países del primer mundo está totalmente prohibida. ¿Por qué nosotros pagamos para que esta actividad sea posible en estos lugares? Porque los únicos beneficiados son los gobiernos de turno. No les interesa, en lo mínimo, lo que le pasa a las comunidades que viven cerca de los emprendimientos megamineros. La gente de Hachal está desesperada. Está desesperada. No tienen agua. No tendrán agua. No se pueden ir de Hachal a vivir a otro lado. Estos políticos de turno sí lo pueden hacer. Hay que ir con camionetas y botellas de agua y ver cómo la gente espera eso. Y no es una mentira, porque al comienzo dije, nosotros no hemos mentido nunca. Era una tragedia anunciada. El derrame de solución cianurada era una tragedia anunciada. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiese sido Famatina hoy si nosotros no hubiésemos impedido este tipo de actividad? ¿Se imaginan lo que sería la provincia de La Rioja con tan poca agua y con una actividad megaminera? O sea, nos traslademos en el tiempo y no nos vamos tan lejos. Vamos a San Juan. Entonces, consideramos como famatinenses. Y les hablo desde ese pequeño lugar. Poquitos habitantes, gente muy humilde, gente luchadora, gente que va a defender el Famatina por más cuestiones mediáticas y proyectos que hoy se quieran presentar disfrazando esta actividad. Famatina ya no cree en los políticos. Desde Famatina están llevando gente a capacitar o a que conozca emprendimientos en Chile, en Perú, por supuesto, todos pagados. No todos tenemos el acceso a ir a esos viajes. Eso lo sigue pagando el gobierno de la provincia de La Rioja. Siguen llevando a los mismos punteros políticos a capacitarse y que vean lo que es la minería en los países vecinos. ¿Por qué no los llevan a Catamarca a ver el desastre que han hecho? ¿Por qué no van a Nonogasta a ver el desastre que hace 20 años tenemos de contaminación? Entonces, que nos vengan a pedir que les creamos, vayan sabiendo que no les vamos a creer. Este tipo de debate hace que hoy nosotros vengamos a contarles la postura y cómo ha sido el desandar de todos estos años. Nos ha costado mucho ser fieles a la palabra y decir la verdad. Porque no todo el mundo está dispuesto a decir la verdad. Eso tiene un precio. Y nosotros a ese precio lo hemos pagado y estamos totalmente conformes. Son más las cosas buenas que lo que hemos perdido en esto. Pero siempre hemos dicho la verdad. No confundamos a la gente con minería y con megaminería. Esto es megaminería con lixiviación de cianuro. Y no somos quienes para controlar. Somos una comunidad que decidimos vivir. De la agricultura, de la ganadería, del turismo. Y no de la megaminería. Les agradezco la posibilidad. Les agradecemos la posibilidad. No sé si se volverá a repetir de parte de las asambleas. Queremos transmitirles el sentir del pueblo de Famatina que vamos a seguir defendiendo nuestro terruño. Hemos expulsado a cuatro mineras y tenemos cuerpo para seguir haciéndolo. Con el acompañamiento de todos ustedes, por supuesto, a los políticos no les creemos. Siguen siendo lo mismo. Tuve la lamentable coincidencia de encontrarme con la señora Teresita Luna el día que reprimían a la gente de Famatina. Yo tenía a mi niño más chico internado acá y entré a un local a comprar agua y le dije, están reprimiendo al pueblo de Famatina. Bien, gracias. Estaba de compras la señora. Sí, tenía a mi hijo internado. Tengo los estudios, tengo todo. Así que esa es la clase política que nos ha venido gobernando. No creemos en ellos. Es la continuidad del señor B. de Herrera. Desde Famatina les transmitimos la firmeza, como desde hace diez años. Y les agradezco que me hayan escuchado con tanto respeto. Buenas tardes. Primero, antes que todos, ¿cómo están? Yo voy a empezar contándoles de que para nosotros fue una decisión muy discutida venir a este debate. Por muchas razones. Nosotros no queríamos venir. Y con razones muy fundamentadas, por supuesto. Una de ellas es de que en el Valle de Antinaco, Los Colorados, nosotros ya hemos decidido que no queremos la mega minería. Nosotros hemos elegido el turismo, la agricultura y la ganadería. Y estamos convencidos que con estas tres actividades nosotros vamos a progresar. Y aparte es lo que sabemos hacer. Nosotros tenemos una experiencia minera y prueba de ello es el famoso cablecarrí. Nos robaron todos los más gruesos, lo más importante, la mayor cantidad de minerales de nuestro cerro. Y nosotros no vimos el progreso. O sea, que ese progreso, esa mentira ya viene de hace muchos años. Otra de las razones por las cuales también dudamos muchísimo y no queríamos venir es porque uno ya tiene ejercitado la desconfianza. Y decir por qué después de 10 años están todos tan entusiasmados con abrir el debate del tema de la mega minería. Y cuando nosotros casi implorábamos a todas las instituciones de la provincia que nos escuchen, que nos abran las puertas, se nos cerraron absolutamente todas. Y en esas puertas estaban incluidas la Universidad de La Rioja y la Universidad de Chilecito. La Universidad de Chilecito no solo que está cerrada la puerta, sino que están blindadas para la sociedad. Entonces, veíamos quienes estaban tan entusiasmados con hablar del tema de minería y veíamos que la mayoría de los que hoy están dispuestos a hablar en estos 10 años han tomado cientos de posturas. Nunca la misma postura, primero sí, después que no, que el agua vale más que el oro, que el oro vale más que el agua. Y así estuvieron 10 años y jamás tuvieron una postura seria y firme. Equivocado o no, no importa, pero una postura y no la tuvieron. Fueron y vinieron de acuerdo con el camaleón. Y otros pocos, de los pocos que vi que también quieren hablar ahora, se pusieron todas sus energías para descalificarnos y todo lo que contó Carolina. Para tratar de llevar un mensaje de que los pueblos somos ignorantes. Pero en esa larga discusión hemos decidido venir por respeto a esta nueva Universidad de La Rioja, a esta nueva UNLAR. Por eso hemos decidido venir. Y bueno, con esta mala experiencia, con estos ámbitos universitarios e intelectuales, nos llevó a salir de la provincia. Y han sido otras las universidades las que nos abrieron las puertas. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Plata, la Universidad de Río Cuarto. Hemos conocido gente increíble, muy importante, científicos, sociólogos, como Norma Giallaca, como Maristeles Bampa, como Mirta Antonelli, como Andrés Callasco y un montón de otras personas que no solamente se han quedado con nuestro relato, como dicen muchos, sino que vinieron a nuestros pueblos. Vinieron a Chilecitos, vinieron a Famatina, han caminado las calles, han tomado testimonios, tuvieron que hacer casi camuflados, porque si no no podían investigar de lo que nosotros realmente estábamos hablando, del peligro inminente que estábamos sufriendo, a punto de sufrir el Valle Antinaco, los Colorado. Y así, estas personas nos trajeron una gran fortaleza y vivimos algo que jamás nosotros nos habíamos dado cuenta. Ellos pusieron en valor el saber popular, a diferencia de nuestras universidades, que ninguneaban el saber popular. Y habían marcado una distancia muy lastimosa en que los pueblos somos ignorantes y solamente los que tienen un título tienen la verdad. Bueno, esas son las experiencias que hemos vivido y miren lo que pasó al tiempo de nosotros poder transitar, porque esas universidades nos invitaron, nosotros fuimos. No a disertar, porque nosotros contamos lo que hacemos, queremos contagiar de nuestro amor por nuestra tierra, queremos contarles que nosotros tenemos graves problemas hídricos, que nosotros la minería no nos va a traer progreso, que nosotros sabemos hacer otras cosas. Y a esas universidades donde nosotros fuimos, al tiempo han sido las primeras en rechazar los fondos mineros. Y no aún así, después, se despidieron en contra de la mega minería. Era un gran alivio para nosotros y no estábamos tan equivocados, no éramos tan ignorantes. Como el mensaje que mandó el gobierno en su momento de descalificar el saber popular del Valle Antinaco, los colorados. Yo no voy a ser muy largo, porque muy largo en la cantidad de cosas que me gustaría decir, pero Carolina les dijo, trató de hacer un balance de las infinidad de cosas y la injusticia que hemos vivido. Por defender el agua, nosotros comenzamos con una lucha, no empezamos a hablar de minería, nosotros empezamos a defender el agua. Nada más que después se desvirtuó todo. Había que desvirtuar la lucha. Había que descalificar a esa gente que no estaba tan equivocada. Entonces, bueno, hemos avanzado saliendo de la provincia y entendimos que a nosotros no nos van a correr por el lado científico, ni mucho menos con seguir ninguneando nuestro saber popular, porque hasta graciosos son la gente que defiende el negocio de la minería, repitiendo la bajada de línea de las multinacionales de planes estratégicos en hacer unas preguntas tan ridículas como nos hicieron muchísimas veces y que lo siguen diciendo, a ver, dígame en uno que se haya muerto a causa de la contaminación de la minería, como si existiría una patología puntual por determinadas actividades que contaminan y te matan. Pero nosotros estuvimos y seguimos teniendo, como dice Carolina, una fortaleza muy grande, a pesar de tantos golpes que nos dieron los funcionarios de la provincia de La Rivoja. Yo quiero compartir como para graficar y no irnos tanto en palabras y no aburrirlos, porque yo creo que ustedes saben mucho de nuestra lucha, de las dos partes, como ellos instalaron y desvirtuaron nuestra lucha desde el gobierno de la provincia y los que defienden el negocio de la minería. Esto fue un 14 de abril, cuando desde el gobierno intentaban montar una escena para culparnos de algo que nosotros no habíamos hecho y todos ellos son, porque algunos todavía son, funcionarios de la provincia y puntualmente todos de Secretaría de Minería de la provincia de La Rivoja. Cuidado, Marcela. Cuidado, Marcela. Cuidado, Marcela. Cuidado, Marcela. Cuidado, Marcela. A nosotros no nos vamos a impedir pasar esta una ruta provincial, ¿cómo es tu nombre? Yo te voy a... ¿Cómo te dirigís así? ¿Cómo te dirigís así? Si ustedes mismos lo hicieron, ustedes mismos. Y nosotros también, vos te querés que nos rompe el culo. No, 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 no. Todos estamos en el poder, todos estamos en el poder, todos estamos en el poder. Todos estamos en el poder. En el poder, todos estamos en el poder. ¡Vamos a los maripón de mí! Pasa, pasa la camiseta. ¡Pasa y te voy a botar yo también! ¡Pasa la camiseta! ¡Está aquí! ¡No! No, no tengo nada que ver, así que no venga a entrar a la hora. ¡Es que no pasa! ¡No, no se es pisado! Hermano, andale a la plaza, protestando así, lo que quiera, hay que joder. ¡Sacala, papá! ¡Sacan la foto, sí! ¡De matarla! ¡De matarla! ¡De matarla! ¡De matarla! ¡De matarla! ¡Sí, pasa por la chuta! ¡Está bueno! ¡De matarla! ¡De matarla! ¡De matarla! ¡Bravo! ¡Pasa! 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 ¡No me toque! 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 ¡Soltá! 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 ¡Solt menos! ¡Sacala! ¡Socala! ¡Sacala! 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 ¡Por las palabrotas que salen ahí! ha sido la peor situación en que hemos vivido pero yo lo que les pongo ese video para ese es el gobierno así nos querían imponer una actividad que el Valle Antinaco y los colorados no querían a la fuerza con esa prepotencia ninguneando, no, diciendo vos quién sos qué haces acá quién te paga para estar defendiendo el agua bueno, así querían imponernos a nosotros esta actividad esta mega minería en nuestro cerro a cambio de contaminarnos el agua y eso es la poca agua toda esa gente que está ahí ninguno de ellos vive ni en Famatina ni en Chilecito no tienen ni idea lo que sufren los pequeños y medianos productores cuando andan rogando por un chorrito de agua para poder llegar sus plantas no tienen ni idea de lo que vivimos en Famatina ni en Chilecito cuando estamos con el ojo largo viendo si Famatina tiene nieve o no para ver si en verano vamos a tener agua y así nos trataban y cuál es el mensaje que se encargó el gobierno de comunicarle a toda la provincia y hacernos quedar a los asambleístas asambleístas agredieron salvajemente y así desvirtuaron y así nos hicieron quedar por locas por violentas por místicas por tontas por ignorantes eso fue la actividad que hizo el gobierno con la mega minería pero no pudieron porque el saber popular también tiene su peso y su importancia yo lo que les quiero pedir porque ya se pasó el tiempo aprovechando que estoy acá aprovechando que estamos acá es de que la formación universitaria no empiece y termine en una manzana o en dos que también salgan a caminar las calles y a conocer la realidad de la sociedad que respeten el saber popular que aprendan y que logremos ese equilibrio entre la comunidad y la universidad es la única manera creo que vamos a poder decidir cosas importantes y buenas para nuestra provincia gracias bueno bueno a ver tenemos tenemos algunas preguntas acá les vuelvo a pedir por favor que no dialoguen las preguntas están hechas les pido también a los expositores que digamos no empiecen el diálogo con el público si puede ser vamos con las preguntas si no creen la política ¿qué sistema de gobierno propone a quienes han apoyado en las últimas elecciones? nosotros creemos en las instituciones creemos en la democracia pero desgraciadamente en todos los que nos vinieron gobernando estos últimos 30 años nos mintieron nos traicionaron y nos entregaban no solamente nuestra paz a cambio de de una actividad porque estamos hablando de mega minería ¿no? a cambio de una actividad que les trae plata fácil y no son capaces de generar otras actividades que tengamos un progreso un progreso genuino y un progreso firme nosotros sí creemos en las instituciones sí creemos en la democracia pero no creemos en la mayoría de los que vinieron gobernando de la provincia de La Rioja y hay muchas pruebas de ella bien vamos dice ¿considera que el rol institucional de la autoridad minera es deficitario? ¿por qué? y la autoridad minera era la gente que estaba en el video que acabamos de ver nosotros consideramos que acá no ha cambiado nada porque las leyes mineras nacionales siguen estando actuales y favoreciendo hoy en día más aún este desarrollo de la mega minería entonces no están escuchando lo que pide esta comunidad y varias comunidades por supuesto que no está a la altura de las circunstancias solo defiende los intereses de un grupo de gobernantes y de las empresas multinacionales porque son las que manejan o distribuyen la torta por decirlo groseramente responden a los gobiernos de turno y no a las necesidades reales de la comunidad bien hay preguntas que son similares dice si podrían decirnos cuál es la diferencia entre mega minería y minería sustentable la actividad minera abarca lo que es la remoción de áridos que era lo que nos quería hacer creer el señor gobernador que hacían en Río Blanco hace menos de un año y teníamos 60 efectivos de fuerzas especiales para defender ese acceso la actividad minera comprende remoción de áridos ladrillos lajas cal esa es la actividad minera el pequeño pirquinero la gente que puede trabajar la gente de la comunidad lo que hemos tenido pequeños pirquineros esa es la actividad minera a la que nosotros no nos oponemos a lo que si nos oponemos es a la mega minería con la exhibición de cianuro hemos hablado del precedente de San Juan entonces el uso indiscriminado del agua la destrucción de los glaciares que son la fuente de agua dulce el ciclo del agua que se altera y el ciclo de vida que se altera en esos lugares es irreversible tenemos flora tenemos fauna tenemos ecosistema que está totalmente alterado esa es la diferencia bien explique el concepto de desarrollo sin recursos minerales el problema es que nos tendríamos que preguntar por qué en los países de primer mundo donde necesitan mayoritariamente este tipo de insumos está totalmente prohibida esta actividad si nosotros hablaríamos de un desarrollo mega minero bajo normalización correspondiente es un negocio que no le cierra a ninguna empresa por eso no lo hacen por eso en algunos lugares está prohibido y no les conviene hacerlo vienen a estos lugares donde la legislación y los gobiernos entregan estos recursos aparte porque tenemos que entregar nuestros recursos para solucionar las necesidades del mundo tenemos la empresa extractivista de cobre más grande de latinoamérica y un metro de cable está a 20 pesos para eso quieren mega minería en nuestros cerros para eso quieren en esa actividad ¿por qué apostaron al proyecto electoral a Macri durante las últimas elecciones si tiene el programa político neoliberal que tenía pro minero esas preguntas ¿no? no, no pero tan buena que las hagan porque nosotros no siempre tenemos la posibilidad de llegar a nosotros no en todos los medios hablando de los medios yo olvidé decir de que en estos 10 años debo resaltar nuestra obligación moral nos dice de que desde la universidad de acá de La Rioja los únicos que fueron han sido los estudiantes han ido un par de años con muchísimo sacrificio a tomar testimonios y a conocer la lucha de Famatini Chilecito los estudiantes de comunicación social con el tema de política nosotros nos fuimos muy claros nosotros hemos tomado ese gran sacrificio de comprometernos con la sociedad y no porque siempre nos ninguneaban ¿no? diciendo vos ¿por qué no te presentás? es muy fácil denunciar hay que estar en este lugar y siempre nos querían correr por algún lado nosotros nuestro mayor interés era cambiar el gobierno provincial muy lejos estamos los riojanos de poder cambiar los destinos de una elección de un gobierno nacional y fuimos muy claros fuerza cívica riojana ha aceptado ese acuerdo político con la condición de que se respetara la licencia social de la provincia puntualmente del Valle Antigua con los colorados y la mayoría de los riojanos porque lo demostraron en el voto la mayoría de los riojanos muchos de los riojanos hemos decidido tratar de intentar de cambiar este gobierno provincial no apoyamos el problema lo van a tener siempre lo dijimos quienes no respeten su palabra y de hecho el gobierno de Macri lo sintió fuimos los primeros en salir a denunciar y en salir a seguir defendiendo con una nosotros tenemos un entrenamiento y unos reflejos ya natos cuando vengan a intentar a querer hablarnos ya de de Megaminería somos los primeros en salir solo que hay algunos que no quieren escuchar o que cambian lo que nosotros decimos o que prácticamente no escuchan no va a haber nadie que nos cambie la convicción y la decisión que hemos tomado ni gobiernos nacionales ni gobiernos provinciales ni el Papa Francisco va a cambiar nuestra convicción y nuestra decisión bien dos dos últimas el resto se repite en casi la misma temática ¿qué propuesta positiva hicieron para resguardar y cuidar el agua? ¿qué propuesta hicieron para ayudar a sacar de la pobreza a sus coterráneos? uy que lo mando Beden bueno les digo que la propuesta ¿saben qué? hasta el cansancio le venimos diciendo que hagan obras hídricas hace más de 40 años que en nuestro valle no se hacen obras hídricas muchos años ¿cuál es la propuesta? producción pero resulta que los mayores productores de la provincia son funcionarios que tienen las AP que tienen más de 50 hectáreas son los únicos que tienen agua porque tienen plata para hacer pozos de agua nosotros y plata del Estado ojalá tuvieran manos nuestras los destinos de la provincia ojalá ojalá jamás nosotros no tenemos la mala intención con esas preguntas tan ridículas que hacen son preguntas ridículas como diciendo dame un muerto a ver querés ver muerto querés ver cadáver para que uno les pueda confirmar que en Hachal están contaminados no sé por qué les cuesta tanto aceptar que ellos no están defendiendo la industria minera están defendiendo un negocio están defendiendo a las multinacionales que les dejan plata fácil para que dos o tres años estos gobiernos puedan andar pintando escuelas pintando hospitales tapando baches generen cosas que a nosotros nos traigan verdadero progreso y podamos llegar a ser independientes del Estado no nos sigan sometiendo con estas cuestiones ridículas de decir qué hacemos nosotros ¿sabes qué hacemos nosotros? nos levantamos todos los días trabajando cada uno de ocho hasta doce horas para poder sostener nuestro valle para producir lo poco que el gobierno nos permite producir no nos siguen no nos siguen no nos siguen Gracias por ver el video